muy buenas a todos y estamos aquí en minecraft 1.12.2 hemos bajado las versiones pero vamos a ver un mod muy interesante al respecto y es que este mod que vamos a ver hoy añade dungeons cuevas y demás bastante chulas y la verdad es algo que se echa un poco en falta tal vez en minecraft y éste lo hace bastante guay hay de todo estoy justo porque he salido aquí y justo aquí abajo hay una así que vamos es que voy a enseñar lo directo está aquí esto se genera de forma natural al igual que esto de aquí por ejemplo también se genera de forma natural pero bueno vamos a ver esto como veis está súper chulo y esto se genera así porque sí yo lo bueno es que tienes mi celio de esta pero bueno esto es que se ha unido a esto otro lo cual es un poco extraño pero sí se han unido y aquí hay que hay una esta de bruja qué tal no hombre no la he roto para pasar hay una bruja aquí viviendo y lo veis está tiene una especie de foso aquí bueno si me pongo visión nocturna mejor verdad que sí yo creo que mejor como veis es un no sé está súper guapo tío y vamos a ver también el otro se supone que hay más se supone que todavía más pero bueno esto está curiosete estaba mirando a ver por si había algún cofre que veo que no está la bruja está el micelio este que eso está bien mola y tienes lo justo en todo aquí pero bueno la cuestión es que aquí esto es otro esto es otro y aquí que hay me mending a la virgen pero si es un flame black of sea power 4 ojo de las cosas buenas también te tienes que arriesgar porque igual te parten en la cabeza aquí pero o sean estrés torres a sonó tenete hostia que son bichos de estos qué mala leche vale disculpad es todo de esto en serio si no que esto ya no esto es no costal siltats vale más cosas por aquí oro y hierro hay que tener cuidadito eh porque no veas por aquí que on breaking punch frost walker que no está mal está bastante guay eh pero como veis se estampa eh hay que irse con ojo pero voy a echar un vistazo porque deberían haber más cositas más dungeons y más generación en las juegas mira aquí hay otro de estos mira la tenete entonces voy a investigar yo un poquito vale a ver si encuentro más vale esta es una de las cosas también me he encontrado varios de setas y eso mira ahí hay otro esta es una de las cosas que cuando he visto el diamante así en la imagen digo que si eso tío si si mira esto este foso también es una de estas cositas que añaden de hecho tiene hasta los bloques esos termino del diamante eh ojo que está muy interesante por aquí hay algo más no y no creo que haya ninguna trampa aquí no pero veis un montón de ores muy chulos eh si te lo encuentras esto pero es que claro no está esto está conectado a algún lado no y no 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 está conectado es un poco suertes pero bueno más cosas eso eso y eso vamos a ver esto de aquí que hay otro por allá por cierto es un portal de hostia tiene blaze que mala leche no a ver y salen de estos porque salen de estos ah porque hay spawn ahí oye me parece súper interesante y esto te lleva a algún lado no creo no creo que te lleva a ningún lado especial pero bueno por probar no se pierde nada veamos pero como veis está súper chulo añade un montón de variedad a las cuevas estamos en pues estamos en un sitio genérico número 834 no es nada especial como tal pero está muy muy interesante este sitio me gusta luego habíamos visto otro no esto no esto ya lo hemos visto mil veces ahí hay otro de estos por cierto al lado de esto es que como veis añade un montón de variedad a las cuevas ¿dónde está? ¿dónde está? a eso de allí eso de allí que no está conectado a absolutamente nada y casi no tiene pinta de trampa ¿verdad que no? mira veo la TNT desde aquí ¡no! ¿qué es esto? esqueleto no es cool es cool vale por si acaso ¿vale? y abajo no tiene nada vale eficiencia 4 oh dios eso ya empieza a estar guay oro que son me me y me este es interesante vale pero tienen trampas es que tienen muy mala leche y está todo rodeado menos los lados por arriba y por abajo de obsidiana ojito voy a echar un vistazo no hace falta echar un vistazo yo no encuentro voy a echar un vistazo a ver si encuentro algo más porque este ya no salía en las imágenes ¿ves esto? claro esto tendría ah vale es que se puede llegar iba a decir esto tendría sentido si se pudiera subir es que sí que se puede hostia es un laberinto tío que ni de coña voy a hacerlo porque me puedo morir aquí dando vueltas pero con spawn de creepers hay que tener muy mala hostia eh para poner un spawn de creepers pero bueno aparte ¿esto qué? bueno esto es el después o sea la idea de todo esto ¿no? pero por aquí no hay nada más ¿verdad? dejar que cotille un poco porque oh Dios la lava no hay otra subida aquí pero esta sí ah no esto es bajada para de este nivel bajar al otro hostia está guay tío te añade como un minijuego vamos en Minecraft tío ¿qué es esto? vale tienes aquí ores está bastante guay y este la virgen hombre yo creo que te la has ganado si te haces todo esto con todo lleno de creepers te la has ganado está súper guapo tío es que mola muchísimo vale pues ahora si voy a investigar no voy a investigar tampoco no me dejan porque aquí hay algo ¿qué es esto? oh Withering Might Smite 5 Incluso Vanishing vale llaman tesoro está guay eh es una tumba es como una tumba está bastante chulo tío pero aquí con todo esto del arresto no hay nada ¿no? un principio nada explota no hay trampas eso se me hace hasta raro ahora sí voy a investigar un poquito aunque yo creo que lo hemos visto todo pero aún así voy a no lo hemos visto todo ¿ves tú? hostia como me gusta este mod eh me está gustando mucho a ver bueno bueno está mal aquí tenemos una subida ¿qué hay aquí? Power 4 Mending joder está guay tío bueno sí hay spawns y historias pero está tan guapo este mod vale y por aquí protection unbreaking flame oye está súper guapo este mod tío que me está flipando mucho mira los spawns como se ven que está súper chulo tío bueno eso voy a investigar ahora sí a ver si encuentro algo mira otro de estos y otro de estos este sí que tiene la bajada a ver un momento es que esto y esto es lo que menos he visto de que se genere esto ya lo hemos visto lo que da pero bueno podemos cotillar un momento más nada lo mismo siempre lo cual no está mal eh no está nada mal pero lo interesante de esto es que ¿qué es esto? esta es la estructura como tal que en el otro no se ha generado para bajar lo he escuchado un pues sí lo he escuchado sí un armor me parto el pecho lo haces tú aquí tío entonces la idea es que desde aquí ya empieza el laberinto sí ah pues esto no estaba en la otra tienes algo ahí jefe oh tío puedo venir aquí a robarte está muy bien y puedo bajar puedo ir o recto por aquí o bajar el piso abajo ah supongo que la recompensa será la misma sí aquí está de hecho está aquí ah si vengo recto por aquí no por aquí hay salida no me voy a poner a hacerlo pero pero está muy interesante está muy chulo como digo son las dos estructuras que menos he visto que se generen y lógico porque esto aparte de los bloques te da una armadura completa de diamante y todas las herramientas y un tótem lo suyo es que se genere poco pero está muy muy interesante voy a echar un vistazo no he visto nada nuevo realmente ah no ah no es culo el castellano ah no se genera esto es un tío viviendo y ya está o sea aunque ahí hay otra de estas eso es nuevo eso tengo que verlo he encontrado una estructura nueva vámonos pero entonces no salen siempre conectadas ha dado la casualidad ¿no? esto simplemente es un tío viviendo aquí reparto el ojete vale eh otro laberinto ¿y dónde he visto yo? es que ahora lo he perdido claro como hay tantas cosillas eh vale varias cosas uno esta no la hemos visto esta estructura es nueva también eficiencia mending joder es que así da gusto o sea uno es cuatro uno es dos nada nada mal what pero esto está conectado a algo esto no está conectado a nada está tomando el pelo cacao vale vale y si me pongo así que aparte del spam aquí no hay nada ¿no? no joder esto es solo para timarte ¿o cómo va esto? o sea no eh no me hagas esto retención un breaking wow no está mal no está nada mal está muy chula esta estructura eh pero yo había otra con tenente que la he visto de lejos y ya no lo ya la he perdido pero vamos este también está guay se te ha generado un creeper aquí jefe ándate con cuidado eh de hecho hay dos una ahí y otra ahí manda narices esta es no esta no es hostia se ha roto todo a lo mejor esto es lo que he visto de lejos la tenente o veis se puede superponer algunas encima de otras eh pero no era esto a lo mejor siquiera la de tenente ya está y lo estoy flipando yo en colores es lo más probable jeje es muy probable que lo estuviera flipando en colores y ya está es que hay tantas estructuras y tantas cosas raras que a veces hace difícil yo creo que solo la tenente así y ya pero bueno voy a echar un último vistazo no vaya a ser es que claro cada dos portugueses que hay muchas cosillas nuevas está muy guay eso no es normal ay es esto que se ha generado aquí en serio como se ha generado por fuera se ha generado un bloque entero así un cuadrado gigante bueno eso es fácil de detectar entonces eso sí no estoy encontrando muchas más estructuras de este coño hay micelio tiene un bioma de estos hostia el pobre aldeano jeje que se ha generado debajo de la lava de estos he visto todavía menos aquí hay dos juntos mira esto nada malo está muy muy chulo como digo creo que las hemos visto o todas o casi todas porque no me salen más nuevas hay que decir que se generan bastante también hay que decir que estoy en espectador entonces es muy fácil encontrarlas de normal no es tan fácil precisamente pero está muy muy chulo no sé me ha gustado mucho la variedad de estructuras que hay es que es una pasada pero bueno este es el mod como veis un mod curiosete mira una esto de esto de lo fea no joder nada mal como veis un mod muy curiosete bastante guay de verdad mola muchísimo molaría que estuviera para las versiones más nuevas pero bueno ahora sí es que está súper guay me ha encantado pero bueno tenéis el link en la descripción es para la 1.12.2 si está la confort etc como siempre estoy corriendo a ver si encuentro algo más si por casualidad encontrar algo eso ya lo hemos visto el portal aquel pero bueno en fin da igual que esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis